Quiero primero agradecer, por supuesto, al Ayuntamiento, a nuestro alcalde Juan Franco y al teniente del alcalde Nacho Macías, por todo lo que están haciendo por la cultura y por todo el trabajo que se está haciendo a través de las delegaciones, que la cultura esté en auge y el funcionamiento de nuestra ciudad, que es muy importante, un pueblo con cultura creo que es fundamental. Y también a Antonio Martínez, representación de la Peña de Cultura Zalén Clainense, que hayan colaborado y organizado este nuestro espectáculo aquí en la línea. Lorca Muerto de Voz se estrena en junio del año pasado en el Teatro Villa Marta de Jerez y a partir de ahí hicimos una pequeña gira.